Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Acariciame en el sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe en la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta, querida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento Y al viento las campanas Dirán que ella es mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo miserioso Haránido en tu pelo Lo cierre en la curiosa Que verá Que eres mi consuelo O Amén.